¿Dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Esta es la pregunta que se repite una y otra vez desde el 13 de febrero del año 2009 cuando la Policía Nacional detuvo a Miguel Carcaño y este confesó que había asesinado a su exnovia la noche del 24 de enero. 14 años después aún sigue sin darse respuesta a ese interrogante. La última esperanza eran los móviles de los acusados que supuestamente iban a ser analizados con la última tecnología para extraer los movimientos de los implicados en las horas claves de este caso con lo que podría determinarse la zona donde se encuentra el cadáver y quién sabe si también quienes lo dejaron allí. Queda una deuda pendiente con la familia de Marta. ¿Dónde está Marta? Esto hay que solventarlo. Es una espina clavada en el corazón de la policía que sangra todavía hoy pero claro, sangra mucho más el corazón de los padres que necesitan un lugar donde entrar a su hija, perdón, a Marta. Hace unas semanas el criminólogo y periodista Nach Abad explicaba que fue el mismo quien habló con Manuel Huertas, el CEO y director de la empresa Lazarus Technology, la empresa que lleva a cabo el peritaje del móvil de Miguel Carcaño. Él dice que le preguntó que si le daba todos los teléfonos de la investigación, le podría hacer una línea de migas de lo que se hizo esa noche y que el director de esa empresa le dijo que sí. Con una precisión en torno a los 10 o 12 metros. Oye, ¿y qué pasa con los teléfonos móviles? Habíamos conseguido previamente al comienzo del documental que Miguel Carcaño nos contase que tenía un teléfono móvil en la cárcel. Cuando llegó allí le despojaron y le quitaron todo lo que tenía y entre otras cosas le quitaron el teléfono móvil y nos decía en esa carta que había un teléfono móvil suyo en la cárcel y que ese teléfono móvil podía demostrar la verdad de dónde estaba Marta del Castillo. Bueno, entre la carta, la idea, el documental, al final hablé con Manuel Huerta y le preguntó, oye Manuel, si yo te diese todos los teléfonos con este conocimiento previo, le digo, oye Manuel, si yo consigo los teléfonos de la investigación del caso de Marta del Castillo, tú puedes hacernos una línea de migas, un camino de migas de lo que hizo Miguel Carcaño en ella de noche, incluso el resto de participantes si te consigo sus teléfonos. Él dijo que sí, él dijo que con una precisión de en torno a unos 8, 10, 12 metros. Teniendo en cuenta entonces aquellas antenas a las que podía haber enganchado el móvil de Carcaño la noche del asesinato. Así que pidieron al juzgado todas las piezas de convicción, todos aquellos elementos de prueba que hay en un juicio que terminan por destruirse cuando éste acaba. Además se daba la característica de que estaban a punto de destruirlas porque era un caso cerrado. Nachabat cuenta que a última hora conseguimos que no las destruyeran y nos hicieron caso con los papeles que presentamos. Conseguimos los teléfonos. Tea Inmaculada, hablo con Inmaculada y pues decidimos pedir todas las piezas de convicción porque se daba la característica que estaban a punto de destruirlas. Fíjate, Cristina, José Miguel, pero para que lo entendáis, estaban a punto de destruir todas las pruebas del caso de Marta del Castillo porque era un caso cerrado y conseguimos a última hora un escrito inmediato, rápido, suspendiendo, pidiendo que no se destruyesen determinadas cosas y nos hicieron caso. Un perito informático nos cuenta en nuestra entrevista de hace una semana que está totalmente convencido de que si se analizaran los dispositivos de los implicados podría ayudar a la localización del cuerpo de Marta. Yo recuerdo que en nuestra entrevista con Carlos García Barret, él nombró como el nombre de tu empresa. O sea, tú trabajaste también mano a mano con Carlos, ¿no? Como, bueno, él siendo detective. Sí, sí, o sea, Carlos y yo estamos, digamos, hermanados de alguna forma, donde, pues, él desde el lado detectivesco, yo desde el lado, digamos, digital, pues colaboramos en muchísimos casos conjuntos. Lo que nos hace bastante, bueno, a la hora de nuestro servicio, porque es un servicio multidisciplinar y, bueno, conjuntamente con su experiencia en todos los casos que lleva y su conocimiento, pues, conjuntamente con el mío, pues, bueno, pues damos un servicio así bastante multidisciplinar. Y él, en nuestra entrevista, nombraba como que en cuanto al caso de Marta del Castillo, nos decía que vosotros habíais hecho estudio, habíais estado estudiando los teléfonos en el caso de Marta. ¿Cómo fue ese proceso para vosotros? Y tú estabas, o sea, en otra empresa, ¿no? Diferente a la que estás actualmente. Sí, sí, o sea, eso no lo ha hecho Guanti14, eso lo ha hecho la empresa Lanzar Uchenology. Y sí, efectivamente, yo trabajaba en esa empresa. Y lo que se ha hecho ahí es obtener las ubicaciones del dispositivo que tenía Carcaño, el de Marta no se encontró, entonces el dispositivo Carcaño es el que se ha hecho. Lo que se pidió a los juzgados es poder analizar también los dispositivos móviles de los otros acusados, que algunos creo que entraron a la cárcel y otros no. Y los juzgados han dicho que no, que no dan permiso por diferentes motivos legales. Y entonces, bueno, pues en ese sentido sí que a mí me da mucha pena porque estoy totalmente convencido que si se analizaran esos dispositivos se podrían obtener pruebas digitales que a lo mejor ayudaran a la localización del cuerpo de Marta o a saber un poco más esos vacíos en la historia, en el relato, que aún no se han podido demostrar. Además de Miguel Carcaño, que posteriormente veremos qué horas tiene sin posicionar, que es el teléfono que se está analizando. De los otros implicados, por ejemplo, de Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, tenemos sin posicionar desde las 9 y 1 hasta las 12 y desde las 2 y 1 hasta las 4 y 2. El de otro de los implicados, que sería Samuel Benítez, una vez desde las 9 y 24 hasta las 11 y 24 lo tenemos sin posicionar 2 horas y después desde la 1 y 13 hasta las 3 y 35. Otra vez más de 2 horas. Al Cuco, desde las 9 y 24 hasta las 11 y 36, también sin posiciones, y después a la 1 y 32. Y otra de las implicadas, María García Mendaro, desde las 2 y 1 hasta las 4 y 2, misma hora sin posición que el teléfono de su novio Francisco Javier Delgado, y ya a las 4 y 2, a los 2, le posiciona en León 13. Entonces, bueno, me da mucha pena que legalmente, y bueno, legalmente, la decisión del tribunal, de los juzgados, haya sido no permitirlo. Porque hay que cambiar la ley y hay que hacer la ley acorde a las circunstancias en las que estamos viviendo, en la escenología hoy. Lo que hace 10 años no se podía hacer, o los cuerpos de seguridad no tenían conocimiento, o no tenían recursos para hacerlo, pues 10 años después sí. Entonces, es una pena que no se puede. Conozcamos las últimas novedades acerca de Marta del Castillo, porque las últimas horas veíamos como la audiencia de Sevilla se negaba a investigar más terminales móviles de personas que estaban involucradas con el... Aquellos escritos que Nacha Bhatt y los investigadores dieron al juez sirvieron para rescatar a última hora el móvil de Carcaño y comenzar una nueva investigación de la mano de Manuel Huerta y su empresa. Un trabajo que acababa de terminar y que duró dos años y por el que, por fin, ojalá pudiera encontrarse el paradero del cuerpo de Marta del Castillo. Una de las cosas que me impresionó de la entrevista que hicimos con el perito Jorge Cornado es que él comenta que hay muy pocas cosas que no se pudieran haber hecho antes en relación a si se podría haber hecho antes el actual estudio del móvil en el caso de Marta. Sí, porque mucha gente, yo incluso que hice varios vídeos de esas noticias, había como mucha gente indignada porque se preguntaban el por qué no se realizaron antes esos estudios de esos móviles que habían pasado 14 años del crimen de Marta y que si no se podría haber realizado antes. Bueno, tecnológicamente te puedo decir que gran parte sí. O sea, a nivel tecnológico yo creo que no hay nada o hay pocas cosas que no podrían haberse hecho hace, creo que ya son 15 años. El tema está en que también hay que entender un poco las circunstancias. En esa situación, la policía, por ejemplo, pues no estaba tan acostumbrada a realizar este tipo de investigaciones como se están haciendo hoy en día. Se dejaba mucho llevar por la prensa. Actualmente me consta que la policía ya no se deja llevar tanto por la prensa y eso es bastante positivo porque en muchas ocasiones la prensa ha generado o desinformación, encima han dado espacio a gente que no tenían ni idea y bueno, pues con toda la buena intención, pues han hecho perder tiempo en la investigación, recursos y muchas cosas. Como os mostraba en anteriores vídeos, con las pizarras de la investigación del caso de Marta había varias horas sin posicionar que, evidentemente, el puzzle del caso le faltaban piezas. Y si esas piezas se juntaran y se pudiera ver dónde estaba cada uno al momento del apagado o la no cobertura de su teléfono justo a esa hora, sería la clave. Vamos a repasar ahora justo esa pizarra, como antes os decía, y los puntos que están sin determinar del móvil de Miguel Carcaño. Lo primero es que a las 8.28 muere Marta, según la investigación, y a las 9.37 Carcaño está en el piso de León 13, pero es que desde esa hora hasta las 10.50, que ya se ubica en Camas, tenemos todo ese tiempo sin posicionar el móvil de Carcaño para la investigación del caso. Aquí, y según la sentencia, el cuerpo de Marta se mueve a esa hora justo la que está sin posicionar el móvil de Carcaño, incluso según las pizarras, también a esa misma hora tienen sin posicionar el teléfono de El Cuoco, Samuel y Francisco Javier, como antes habíamos comentado. Un informe de la policía entregado al juzgado que investigaba el asesinato de Marta del Castillo recogía que Miguel Carcaño realizó desde su móvil dos llamadas al de Marta en la madrugada del día 25, una a las 4.36 y otra a las 5.22, lo que hacía sospechar a la policía que las hizo por consejo de su hermano para buscar una posible coartada, puesto a que esa hora la menor ya había fallecido, y este extremo lo conocían tanto Miguel como supuestamente su hermano Francisco Javier. Carcaño también llamó a casa de los padres de Marta a la 1.25 desde Camas y recibió hasta la 1.37 cuatro llamadas de la madre de Marta. Pero es que aquí hay otro problema. Desde la 1.37 hasta las 4 de la mañana el móvil de Carcaño está sin posicionar. Supuestamente él está ya en Camas todo ese tiempo. Pero los investigadores también barajaban que en esas horas pudiera ser que se moviera el cuerpo de Marta, entonces aquí habría dos posibilidades. O la hora sin posición desde las 9.37 hasta las 10.50 o la hora sin posición de Miguel Carcaño desde la 1.37 hasta las 4 de la mañana. Pero es que, sin embargo, un vecino de la calle León 13 declaró que a la 1.30 vio a Miguel Carcaño en el pasillo del portal de su vivienda empujando esa famosa silla de ruedas. Lo que, según la policía, demostraría que fue entonces cuando arrojó el cuerpo de la joven a un contenedor de basuras. La hora fijada por este testigo está corroborada por la llamada que en ese momento hizo desde su móvil, así como por la declaración de su novia que lo acompañaba y por el dueño de un bar que en torno a las 2 de la mañana vio a dos jóvenes empujando una silla de ruedas por la calle. Bueno, incluso es que en el caso de Marta, nosotros que, bueno, en vídeos que estamos haciendo, reportajes y demás, vemos que lo que es la investigación de las llamadas y tal fue parte importantísima para resolver o intentar resolver el puzzle del caso de Marta. Bueno, es que si te contara el sumario, eso es tremendo, es horroroso. O sea, la cantidad de investigaciones que se han realizado. Tú piensas que además aquí, quiero recordar que hay como 5 o 6 inspectores diferentes de policía, cada una con sus diferentes dirigencias, diferentes autos realizados y eso es enorme. Eso es enorme. O sea, es enorme la cantidad de líneas de investigación que se han realizado. Siguiendo con los alegatos del perito Jorge Coronado en nuestra entrevista, él comenta que no sabe por qué la policía no hizo esos peritajes en su momento y además habla de otra tecnología llamada el OSINT. Luego, por otro lado, las pruebas digitales son unas pruebas que son fundamentales, que son muy importantes, pero no olvidemos que las pruebas digitales, un procedimiento, una investigación, son pruebas satélites que conjuntamente con el resto construyen una historia para demostrar si efectivamente fue asesinada por X personas y donde enterraron el cuerpo. Entonces, aquí muchas veces no estamos hablando no solo de que se haya realizado unos peritajes o no, que es fundamental que se hubiesen hecho y la verdad que le tendrías que preguntar a la policía por qué no se hicieron. Yo en este sentido no soy la policía y no sé por qué no se hizo. Pero sí que es cierto que se debería haber realizado esos peritajes informáticos, se debería no solo haber realizado un peritaje informático a los dispositivos móviles, que todo el mundo se centra en eso, pero hoy en día hay una cosa que también permite obtener muchas pruebas digitales que es el OSI, la inteligencia a través de fuentes abiertas. Entonces, por ejemplo, tú imagínate que uno de los dispositivos móviles realiza una llamada. Esa llamada a lo mejor es un dato que aislado no tiene ningún tipo de sentido, pero si tú haciendo una investigación a través de fuentes abiertas obtienes que esa persona bueno, tiene un perfil extraño, vamos a decir un poco así delincuente, pues o criminal, pues evidentemente esa persona se puede convertir en sospechoso. Entonces, al final un dato que no podía, o sea, que no tenía relevancia inicialmente porque es simplemente una llamada telefónica a las cuatro y media de la tarde, pues se convierte de repente en un dato de interés, ¿no? Entonces, en fin, para que veas un poco cómo funciona esto. Casi cambiando de tema y como comenta también Jorge, 14 años después del mismo, el caso Marta del Castillo, hoy en día se trataría como violencia de género. Entonces, también por otro lado, estamos hablando de que en este caso es un caso bastante peculiar y además a mí me llama la atención, por ejemplo, una cosa que nadie se ha planteado que es, ¿por qué en el caso de Carcaño no se planteó que fuese un homicidio de violencia de género? Entonces, que me llamó la atención, ¿no? Porque estamos hablando de que Carcaño tenía una pareja, pero creo recordar que Carcaño y Marta tenían una relación y puede que todo esto haya tenido algún tipo de móvil de violencia de género. Entonces, me llama la atención de que nadie lo haya dicho y que ni se haya cuestionado, ¿no? ... rastro de la joven. La policía interrogó dos veces a Miguel. Tenía sospechas de que él era culpable, pero faltaba la evidencia científica que no pudieron aportar las inspecciones de su vivienda ni de su moto ni del vehículo de un familiar que podría haber utilizado esa noche. Mientras proseguían las investigaciones, el joven se refugió en la localidad de Camas, en casa de los padres de su actual novia de 14 años, de etnia gitana y de la que espera un bebé. Pero los padres de la joven lo echaron del domicilio por las sospechas y la presión mediática. Y es que a Marta, con 17 años, la mató un amigo con el que, además, había mantenido una relación sentimental breve, pero la hubo y lo hizo, según alguna de las confesiones del asesino, después de un intento de agresión sexual. Pero eso sucedió en enero del año 2009 y 10 años atrás. El caso lo asumió un juzgado de instrucción común, el número 4 de Sevilla, que calificó los hechos como un simple asesinato. El autor confeso fue condenado por eso mismo, por asesinato, a una pena de 20 años de prisión, pero sin agravante, salvo el delito contra la integridad moral, del que, además, fue declarado culpable por no revelar el paradero del cuerpo. Pero si lo que ocurrió a que el 24 de enero del año 2009 pasara hoy, 14 años después, el final que se escribió entonces para Marta y también para Miguel sería completamente distinto. Llevaría el apellido de asesinato machista, ya que reúne todos los elementos que prevé la ley contra la violencia de género. A Marta del Castillo la mató Miguel Carcaño, su expareja, supuestamente tras golpearla con un cenicero mientras discutían y, según él, se calentó y le dio. Pero Marta jamás entró en la lista de víctimas por violencia de género y los medios nunca etiquetaron su muerte de crimen machista. Todo lo que estamos comentando en base a la sentencia del caso, con la que mucha gente no está de acuerdo. Pero no solo había cambiado la historia para Marta, el desenlace tampoco habría sido el mismo para Miguel Carcaño. Ya que también su condena a 20 años de cárcel por un delito de asesinato sería bastante distinta. Tanto que la pena habría sido mayor. En definitiva, que la condena de Carcaño habría sido considerablemente mayor que la que ahora cumple y no tendría derecho a los beneficios penitenciarios que actualmente ya están a su alcance. El 24 de enero la joven quedó con Miguel, con el que hace un año había mantenido una relación de dos meses. Relación que nunca gustó a la familia. Miguel provenía de un entorno complicado huérfano de madre, padre alcohólico y con antecedentes por robo desde los 16 años. Y no me gustaba, se lo dije. Pero bueno, una adolescente y ella, como estuvo poco tiempo y luego me contaba la trayectoria del niño con demás crías y yo le decía, ves lo que yo te decía, Marta. Ves lo que yo te decía. En el documental de Netflix, ¿En dónde está Marta? Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia de género, aparece diciendo textualmente que en aquel momento no se interpretó que ese tipo de relación afectiva que había existido entre víctima e inculpado fuera lo suficientemente intensa para que fuera considerada violencia de género. Hace tantos años nadie pidió que así fuera y tampoco se le dio legitimidad, porque en ese momento la violencia de género solo se entendía entre miembros familiares y la relación que había mantenido víctima y asesino había sido demasiado corta, de un mes. Pero seguramente en la actualidad se denunciaría como tal y los medios llenarían portadas con el lazo de color violeta. Y nada más, por aquí este vídeo reportaje, un poco en relación a la entrevista que hicimos la anterior semana al perito Jorge Coronado. Hicimos este vídeo en relación a los alegatos que nos dejó esa entrevista, que como casi siempre hacemos, todos los jueves por aquí una entrevista y después realizaremos vídeos, reportajes en relación a lo que es esa entrevista, aportando otros datos o aportando nuevas cosas para estos vídeos. Si estáis viendo este vídeo un martes, justo ese día, si lo estáis viendo a las 9 en estreno, me van a hacer una entrevista a las 10, así que si os queréis pasar por ahí por esa entrevista, va a ser en una radio llamada Trapos Sucios. La vais a tener completa en YouTube, esa entrevista que me hicieron de esa radio de Barcelona. En ella hablamos un poco también del caso Marta del Castillo, también me pregunta sobre el Cáser, sobre Carol del Valle y un poco también en relación a lo que es nuestro contenido. En principio el vídeo estará el martes por la noche a las 9, como siempre que estamos manteniendo casi siempre ese horario. Si es que YouTube nos activa el vídeo, porque últimamente estoy subiendo menos vídeos por esto último, no es que esté trabajando menos, es que YouTube no activa los vídeos. Y nada más gente, muchas gracias por estar aquí un día más. No olvidéis apoyar el vídeo con un like, con un comentario y nos vemos en el siguiente. Estos dos técnicos, muchas gracias a Nacho Abad y a este compañero técnico en Telefonía, que está buscando un gran trabajo. Estoy ilusionado en que este sea el motivo de que pueda aparecer Marta. ¿Tenéis esperanza? Sí, la esperanza nunca la he perdido. Aunque hay veces que me vengo abajo, pero de momento me levanto otra vez de nuevo. Su hija Eva, ayer nos contaba que vosotros está ya contando los días para que llegue la semana que viene. Pues sí, estamos contando los días de la semana que viene, a ver qué determina el juez, si se va a buscar en esa zona o lo que sea. Vamos a ver lo que sale de él. Aunque yo, como sabéis, en la justicia tengo pocas esperanzas. He perdido todas las esperanzas que tenía en la justicia, con lo que estoy viendo y lo que estamos pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!